¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! 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 Paraíso, natural, con esta comida tan deliciosa y con la gente que nos encanta el marisco y vivir esta experiencia de venir a Porchencos es algo que de verdad vale la pena. Están mis cuñados aquí que vienen de Monterrey y les dijimos, tenemos que cruzar y que vivan esta experiencia, la granja, los hostioles, la jaiva, todo. Del mar a la mesa. Delicioso. A ver, paisanos. Regios, ahí están los de Monterrey, paisanos. Los regios. Los regios. Los regios. No, están allá empachados. Gracias a Monterrey. Así es la vida, Monse. Qué gusto. Qué gusto coincidir. Gracias. Ahí están sacando la jaula. La trampa. A ver cuántos paros cañeros. Dicen que no salió muy llena, que muy poquito. Yo no veo, no sé dónde. Díganse de miedo. Ahí está, ya que estoy bien patinado. Ahí está. Pero que ahorita no hubo muchos. Aquí siembran. ¿Qué son? ¿Patas de mula o qué? Sí. Los hostiones, los hostiones. Vamos a probar unos fresquecitos. Oigan, aquí se me deja bien. Les estoy explicando que en esa restaurante siempre siembran los hostioles. ¿Cómo los se siembran? Unos de pillado. ¿Cómo los se sienten? ¿Cómo los se sienten? No pueden ser luches de chile. ¿Cómo los leyes o el chile? Sí. Ya hay un saludo. Aquí se están levantando para que crezcan. Y si es que no se bañan, que está aquí en estas jaulas, bolsas. Y aquí está recién fresco. ¿Son fresco de ocho meses? ¿Ocho meses? ¿O sea? ¡Wow! 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 ¡Me encanta creer! De ahí hay mucha gente que le pone vinagre, que es de vinagre, que es de cebollita, que es de... A mí con limonza, con los alimentos, por ese santo no me gustaban de cosas. ¡Muy rique! ¡Muchas gracias! Los más preguntas probados, muchas gracias. ¡Muchas gracias, Kali! Y aquí estamos disfrutando. ¡Gracias, Madre Tierra! Se van a encontrar con una maravilla de gastronomía, con paisajes espectaculares y con gente que somos buena, chingona. ¡Besos a todos! ¡Besos! ¡Te quiero! ¡Besos! 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 Vamos a invitarlos a ver la puesta de sol. ¡No! ¡Ya estamos! ¡Llegamos a tiempo de la puesta de sol! ¡Cuidado, Lillo! ¡Sí! ¡Vean qué! ¡Van a ver qué hermosura! ¡Orgullosa de tus puestas de sol! ¡Bendito Sinaloa! ¡Sí! Y aparte lo sabemos que esta maravilla la tenemos y lo disfrutamos mucho todos. ¡Sí! Me impactó que hay mucha gente que viene de verdad a ver la puesta de sol. Los trenes, peo en verdad obviamente que la poeta de sol. Estos trozos, tellingos que tengo una guardia con la socon reusable. Es護mos, cariaca te dejara una batalla y yo te da… mas conduiendo la controlar el medio. ¡Van a una sola significa esa planta que tuvo toda mejoras una vista. Te我觉得 la historia esurdée es una gran actividad, ovat algunas cosas aún no entonces nao, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días